Adelante, Memo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, papá? ¿Qué haces, papá? ¿Cómo andás? Pero qué alegría verlo. No, por favor, ¿qué haces? No, impresionante, estaba escuchando. No, pero si yo escucho todas las... Me quedo acá en el medio. ¿Cuántos años tenés vos, Memo? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? 36. No, eso es un pido. No parece, pero bueno. Ah, parecías más. No, no sea malo. Es más, hiciste algo de Rodrigo, de Ulises. Sí, 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 sí. En el show está Rodrigo, está Ulises, así que... ¿Y te animás acá delante de ellos? ¡Epa! Qué presión, me estás metiendo, ¿eh? Lo hacemos igual, ¿eh? Ustedes tienen que calificar después, díselo. Lo hacemos, lo hacemos. Mirá como si te pararon. No, pero aparte se me paró el delente. Sí, sí, si te pararon. Como diciendo, mirá. Ah, lo vas a cantar, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, ojo, sí, sí. No, después hacemos algo, si quieren, obviamente, con la Marte. Me encantaría, me encantaría, sería un placer. Bueno, ¿cómo te llevas con Córdoba? Bien. Además de Rodrigo. No, bien, me llevo bárbaro. Primera vez acá en Córdoba Capital. Yo viví en Carlos Paz, dos años, cuando laburaba con QV4. Pero bueno, estar acá en Córdoba... ¿Jugás de local? Claro, Córdoba Capital es hermoso, es hermoso. Así que estamos a pleno acá. Bueno, viste que a nosotros nos encanta tener muestras gratis. Sí. Sí, sí, no, está bien, está bien. Así que nada, me encantaría. Después te paso el CBU. Hagamos algo, porque te hemos visto hacer juegos espectaculares. Nosotros tenemos que adivinar a quién vas a imitar vos. Hacé los que vos tengas ganas, quieras, te salgan, y vamos a ver cuál de nosotros cuatro adivina primero. Qué difícil. Dale, dale, es un genio. Te vas a dar cuenta al segundo. ¿Arranco? ¿Cuándo quieres? ¿Arranco? Muy bien, señoras y señores, aquí estamos. Claro que sí. ¿Y la tarea? ¿Y la tarea? Sí, impresionante, me vuelvo loco. Sí, vamos a ver a cuánto va a estar la dola en este momento. Unro para vos. Unro para mí. ¿Arranco? ¿Van así? Ay, chico, me encanta, chico, me vuelvo loco. Ay, me encanta. Señoras y señores. ¿Me vuelvo loco? ¿Pero cómo están adivinando todos? Me vuelvo loco, me matas. Señoras y señores. Realmente es un placer poder estar acá y celebrar. Macri. Macri. Los argentinos que estamos aquí presentes con la banda Rodrigo todo en vivo. Realmente. Más allá. Crack, ¿eh? Impresionante, me vuelvo loco. Están adivinando todos, ¿eh? No hay truquilón, mamá. Ay, Messi. Messi, maestro. Que estamos muy contentos de salir campeón del mundo, o sea, dar saludos muy grandes. Y decirle que, nada, que todos estos personajes también van a estar esta noche en el Teatro de la Llave. Así que, nada, lo esperamos a todos a las 21 horas ahí. ¡Aplausos! ¡Egenio! ¡Egenio! ¡Bravo! ¿Cómo haces? Ni yo sé cómo hago, mira lo que te digo. ¿Qué es? No sé, no sé, es un... Es algo que arrancó de chico, de empezar a jugar con las voces y demás, imitaba a los jefes cuando la hubiera en la fábrica. Dame, diga que imitaba a los jefes porque una cosa se imitó a los Messi y quemaba. Hablaba por Handy, haciéndome pasar por el supervisor y todo. Ah, o sea, medio chanta, digamos. No, bueno, pero era para jugar un rato, tampoco es que... Pero sí, 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 arrancó allá por el año 2009, 2010, como un juego. Y bueno, después me fui dando cuenta que lo podía hacer profesionalmente. Y es el día de hoy que vivo de esto y lo que amo hacer, que es actuar, que es cantar, que es imitar. Y que la gente se divierta, para mí es algo maravilloso. ¿Y qué le dicen los imitados? No, no he tenido todavía reproches. Entonces, con el único que he hablado es con Massa y le gusta la imitación y está contento. Después con los otros no lo he hablado. Bueno, Yudica también, se divierte mucho cuando lo imito y demás. Pero sí, no, no. No he tenido ninguna queja ni tampoco... Elógico. Claro, o sea, fue... Hasta ahora no pasó nada. Messi no te dijo nada. No, Messi no, no llegué todavía. Lo llamé por teléfono, no me entendió. Pero no, no, por ahora no llegamos a Messi. ¿Y sacar cada imitación son muchas horas de estudio? Depende, depende, depende de la voz, la tonalidad que tenga el personaje también. Yo soy más para la parte de... Tengo la voz ronca, me van a salir mucho más fácil los personajes más graves que los agudos. Por ejemplo, una Shakira me va a costar un poco más que un Mostaza Merlo, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? No sé de un Elfifaz. ¿Entendés una Shakira? Y después te metés un Mostaza Merlo, que claro, que ya no todo así, todo pollado. Hay tendencia de poder llegar a quedar así, pero bueno, eso es cosa que va pasando. Increíble. Bueno, en Carlos Paz estuviste, estuviste haciendo temporada. Sí. ¿Los cordobeses somos fáciles de imitar? ¿El cantito cordobés es fácil de imitar? Te metes en un terreno muy complicado, viste que no... No, los cordobeses no, no es como lo hacen, no es como lo hacen, te dicen, no, así no, te dicen, viste. No, no, y uno tiene... Yo el único que hacía de cordobes era la mole, que era como más, viste, que es como para que es más rápido. Está complicado la mole ahora. Sí, está complicada la mole, pero bueno, por eso no lo borramos, lo borramos. Pero después cordobeses no he hecho a ninguno, salvo el cantando Ulises Bueno, Rodrigo... Para Ulises Redas, para Ulises la voz joya. Sí, Ulises me queda re bien. ¿Hubo alguno que te costó que vos quisiste sacarlo a Ulises? ¿Fracasaste? No, no que fracasé. Te costó más. Sí, no, bueno, ahora estoy sacando a Emanuel Noir, el de qué personaje, que es un cantante que va muy alto, tiene un buen agudo, pero bueno, lo estábamos trabajando de a poco. Uno de los que más me costó fue Macri, por el hecho de que era una experiencia nueva entrar en PPT, con Jorge Lanata, y quería salir de los otros que lo habían imitado, entonces era como también una experiencia nueva de poder sacarlo a Mauricio. Para cómo iba a caracterizar. Claro, va con máscara, todo, entonces era como hacer lo nuevo y por suerte quedó bien, pero fue uno de los que más me costó. No, y aparte los movimientos que vos le sumas. No, 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 es todo. A mí, sí. Esto, los brazos, hablar y sentirse, hablar y decirse, se puede carajo. Bueno, Mauricio, ¿cómo está Córdoba? ¿Cómo ves a Córdoba? Bueno, lo he visto bien, lo he visto bien, ahora hay que seguir trabajando. Yo me bajé de la presidencial porque, bueno, ahora voy a tener más tiempo para mirar Netflix. Eso es muy importante. Eso pone la cara como recién levantó a un de siesta, ¿viste? Necesito que nos despidamos con... Preguntémosle a Messi algo, Manuel, por favor, que es tan digno. Ay, se va a volver al Barcelona, por favor. ¿O se va a jugar a Estados Unidos? No, no sé, la verdad que no sé qué voy a hacer, se hablaron tantas cosas. Yo la verdad que quiero seguir cuando al fútbol porque es espectacular, porque todo lo que hago siempre lo hago de la mejor manera. Así que, que nada, estoy muy feliz de poder estar acá en Córdoba, de presentarme yo con todos los personajes de Memo en Teatro Los Ángeles. Genial.